En principio, saludamos hoy, primero de agosto, a nuestra querida Pacha. Contarles a todos y todas que Pachamama es todo lo que habita en este suelo, en este planeta, debajo de la tierra, en la tierra y en la parte del cielo. El mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo, todo es Pachamama. Así que hoy elegimos, este primero de agosto, venir a honrar a la Madre Tierra, trabajando para preparar este espacio, para recibir a la comunidad, para hacer la celebración por decimoquinta vez. Hace 15 años, desde el 2009, ininterrumpidamente, aunque llueva, nos reunimos en este círculo sagrado, o huaca, de la Pachamama, de la Madre Tierra, en el vivero municipal Cosme Argerich, para honrarla, para agradecerle y pedirle perdón también por tanto maltrato que se está haciendo sobre su vientre, sobre sus recursos naturales. Así que un poco es tomar la tradición de los pueblos originarios, pero también poner y multiplicar la conciencia sobre el ambiente y sobre este mundo que habitamos. La ceremonia va a ser el 11, domingo 11. Siempre la hacemos un domingo, cuando coordinamos siempre con Juan Fernández, que viene desde Mar del Plata, desde el año 2012. Él es quien oficia la ceremonia. Él pertenece a la Mesa de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de General Pueyrredón. Y bueno, viene él y Sara Moldes, dos personas que vienen haciendo la ceremonia durante todo el mes de agosto. Así que bueno, los vamos a recibir a ellos como cada año y a toda la comunidad, recordando que es un día de fiesta, es una celebración, es honrar a la Madre Tierra, venir con ofrendas, pero es un día de fiesta, un día de celebración, donde nos reunimos, cantamos, bailamos, comemos y pueden venir las niñeces y pueden venir las abuelas y los abuelos. Y todos estamos aquí invitados y convocados, fundamentalmente. Comienza a las diez y media de la mañana, empezamos a reunirnos. Para los que no saben dónde está el círculo dentro del vivero, nos reunimos diez y media en la zona de parrillas del vivero. Eso es bueno porque yo creo que también a nivel de todo el país va creciendo la conciencia y el respeto a estas tradiciones de los pueblos originarios que tienen una gran sabiduría porque nos enseñan justamente a respetar a este ser que habitamos y a entender que somos parte y no superiores. Y que somos parte, y ellos tienen esta tradición de ponerle nombre familiar, por eso se llaman madre tierra, padre sol, abuela luna. Son nuestra familia, no estamos por encima, no estamos dominando nada, sino que en mutuo respeto, en hay ni, en hay ni, en reciprocidad del amor. Es lo que fundamentalmente transmitimos ese día y que dure todo el año. Recién compartimos contigo caña con ruda, tres traguitos, el primero va para la pacha y limpia todo lo que el invierno nos trajo, ¿sí? Ya sean enfermedades, virus, angustias, lo que sea. Limpiamos eso y seguimos en este tiempo que la ceremonia es un... Al abrir la boca de la pacha, de la madre tierra, estamos invitándola a despertar. Despertar de la oscuridad del invierno, despertar de este repliegue para comenzar este nuevo tiempo donde se siembra para que florezca, ¿no? Todo en la próxima celebración que es la primavera.